Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola, soy Ocaña y sean bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Hablemos de. Esperando como en cada ocasión que se encuentren bien y que como ya es costumbre nos adentraremos a un tema bastante interesante y que llevará como título la fe en la prehistoria. Bueno, comenzaremos hablando sobre qué son las religiones y las creencias. Las religiones son sistemas de creencias que relacionan a la humanidad con la espiritualidad y como tal, las creencias en la dimensión espiritual de la vida han existido desde tiempos inmemoriales. Muchas sociedades humanas han dejado vestigios históricos que nos dan un pequeño esbozo del sistema de creencias que estos practicaban. Ya sea la adoración del sol, de los dioses y diosas, del conocimiento del bien y del mal o de lo sagrado. Algunos ejemplos podrían ser Stonehenge, los budas de Bamiyan, Fujijima, las pirámides de Egipto, Tatihuacán acá en México, la Cava en Arabia Saudita, entre muchos otros ejemplos. Que nos pueden dar testimonios de la espiritualidad que la humanidad ha tenido conforme el tiempo ha transcurrido y la concepción de su mundo evolucionaba. Todo esto puede ser parte de una realidad objetiva, entre comillas, que las antiguas comunidades tenían o también podría tratarse de una consecuencia de la aspiración humana a una explicación del sentido de la vida. En el sentido más sencillo, la religión suele describirse como la relación de los seres humanos con lo que ellos consideran como santo, sagrado, espiritual o divino. Normalmente está acompañada de un conjunto de prácticas que fomentan una comunidad de personas que comparten la misma fe. Las religiones y otros sistemas de creencias de nuestro medio tienen una influencia sobre nuestra identidad, independientemente de si nos consideramos religiosos o espirituales o no. Al mismo tiempo, otras partes de nuestra identidad, nuestra historia, nuestra aproximación a otras religiones y a otros considerados diferentes influyen en la interpretación que hagamos de la religión o de un sistema de creencias diferentes al nuestro. Y centrándome un poco más en este punto, creo que es por eso que la experiencia religiosa puede proporcionar explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo en que cada una de las creencias se desarrolla. Por lo que creo que es importante conocer, aunque sea un poco sobre la fe que se practica en diferentes partes del mundo, pues esto podría ayudar a comprender el estilo de vida, la moralidad y la ética que tienen las personas en otras regiones diferentes a las nuestras. Pero bueno, los sacrificios, oraciones y festivales de culto sirven para que la gente se sienta más cercana a este poder divino, como podríamos llamarlo en esta ocasión, y sentirse más protegidos y guiados. En muchas religiones, Dios o el poder divino es considerado como la principal guía para la conducta ética. Por lo tanto, los sagrados mandamientos y las prohibiciones van dirigidos a cada uno de los individuos de la tierra. Y es por eso que las religiones más tradicionales se basan en una intensa ceremonia de intercambio de los vivos con sus ancestros, y a su vez con el mundo espiritual que les rodea. Las interpretaciones simbólicas y literarias también suelen dar pie a muchas disputas entre estos mismos seguidores religiosos, y muchas veces también ha sido como que la causa por la cual ha habido conflictos entre grupos de personas que difieren en sus creencias. Pero ese es un tema que quizás deberíamos ahondar en otra ocasión. Pero bueno, ahora nos centraremos en el siguiente punto, que será hablar sobre las manifestaciones de la fe en la prehistoria y la antigüedad. Es interesante ver el transcurso por el cual la humanidad ha ido cambiando sus perspectivas respecto a la fe, pasando de ser simplemente seres reaccionarios ante las fuerzas de la naturaleza, a racionalizar dichas fuerzas y asignarles un sistema hasta cierto punto humanizado, donde los fenómenos naturales que antes eran incomprendidos, eran producidos ahora por seres superiores, por lo que a lo que antes se le consideraban fuerzas misteriosas o inexplicables, pasaron a ser acciones que eran resultado de la existencia de seres superiores a los seres humanos, tanto en cualidades como en poder. Aunque claro, para llegar a lo antes dicho, también se tuvo que pasar por un proceso de desarrollo cognitivo bastante amplio, ya que en un primer momento casi todas las sociedades antiguas desarrollaron creencias animistas o fetichistas, sobre todo en la prehistoria, que es donde nos centraremos en esta ocasión, en donde el ser humano intentaba explicar todos los fenómenos naturales por medio del espíritu o del alma de las cosas. Pero una cosa importante a tener en cuenta dentro de este proceso es que el estudio de la religiosidad de las sociedades preagrícolas siempre es algo ambiguo debido a la escasez de fuentes directas. Por lo general, las metodologías de otras ciencias, por ejemplo la etnografía y la antropología, deben intervenir y analizar las manifestaciones religiosas de sociedades primitivas en la actualidad. Pero en el caso de la arqueología y la historia, esto es más complicado debido a que solo se cuentan con vestigios arqueológicos o materiales en general, que a lo mucho solamente permite dar una interpretación basada en hipótesis que no se pueden comprobar del todo. Y al ser sociedades que desaparecieron hace bastante tiempo, con otro tipo de cultura, ideología y creencias muy distintas a la de los investigadores actuales, la interpretación final puede que no sea del todo acertada. Además de que dado el pequeño grupo que conforman estas sociedades preagrícolas, no existía una casta sacerdotal jerárquica que actuara constantemente como una especie de autoridad, tampoco se tenía alguna especie de escrito o simbolismo que describían los ritos que llevaban a cabo. Por lo cual el tema de la fe en la prehistoria va a ser bastante general. En dichos grupos, solamente los chamanes eran los encargados de oficiar toda amalgama de ritos y ceremonias, por lo que la religiosidad que había en dichos años podía tacharse hasta de individualista en ese aspecto. Por otro lado, es importante la influencia que ejerce el medioambiente, que varía según el área geográfica. Y como mencionaba al principio, las fuerzas de naturaleza aparentemente inexplicables ante los ojos de estas sociedades primigenias, eran objeto de veneración y devoción. La relación espiritual entre el hombre y la naturaleza, las varaciones medioambientales, tienen un papel fundamental en el desarrollo de estas primeras expresiones religiosas. De esta manera, no es raro encontrar la sacralización del entorno natural, que permite regular la conducta del hombre al no exigir una fuerza política superior que lo haga, como mencionaba anteriormente. Así que prácticamente solamente se rigen bajo las reglas que la naturaleza les imponía para sobrevivir. Y es en base a lo anterior que se van creando estos ritos y ceremonias de adaptación en torno a prácticas como la caza o la pesca, que permiten al grupo convivir con el medio que les rodea, impiden la destrucción del medio por parte de aquellos que pudieran extralimitarse en la explotación de los recursos naturales y garantizan la supervivencia del grupo. Esta se trata más que nada de prácticas que varían según las características del medio físico y natural, pero que aún así son como que hay ciertos paralelismos en diferentes áreas geográficas o en diferentes regiones del mundo. Así que bajo estas pautas es que vamos a guiarnos para lo que sigue de este análisis. Complementando el punto anterior, como se mencionaba, estos ritos pueden ser muy variados, ya que se basan en las características del medio físico y natural y por ello las sociedades prehistóricas tienen numerosas clases de ritos que con carácter general se corresponden con las diferentes etapas de la vida del individuo, desde su nacimiento hasta su muerte. Pues en los tiempos prehistóricos ya comenzaban a aparecer creencias ligadas a la vida después de la muerte. Ejemplos de esto pueden ser las ceremonias funerarias o enterramientos donde la tumba ya podría considerarse como una expresión religiosa al verse cierto grado de cuidado hacia el difunto. Quizás como un reflejo de una conciencia o una personalidad podría conservarse en un más allá. El estudio de las religiones primitivas es complicado debido a las grandes diferencias entre unas regiones y otras, entre unas culturas y otras. Sin embargo, existe entre las sociedades primitivas manifestaciones comunes que han llevado a los expertos a creer que provienen de un mismo pasado prehistórico y a continuación veremos las diferentes creencias que había durante esta época que serían principalmente el chamanismo, el animismo y el fetichismo. Comenzaremos hablando del chamanismo. El término chamán se designa de forma generalizada a aquellos individuos que de manera temporal y no exclusiva se dedican a las funciones mágico-religiosas de culto y rituales. Se trata de individuos reconocidos por su sociedad que no tienen por qué formar una casta superior pues cualquiera que se preste puede convertirse en un chamán siempre que cumpla satisfactoriamente el proceso de aprendizaje y los rituales pertinentes. Esos ritos de paso eran muy diversos y siempre con alguna nota distintiva del resto. Es decir, sería como un especialista a tiempo parcial de lo religioso. Pues también se dedica a otras actividades además de los rituales. A pesar de que en estos tiempos no existía un sacerdocio ni jerarquía social el chamán era reconocido por el resto de los miembros por sus capacidades de tanze, de contacto con la naturaleza y las fuerzas sobrenaturales y su sabiduría de manera que se convierten en intermediarios entre el hombre las fuerzas míticas y sobrenaturales. Este personaje se caracteriza por tener la capacidad de entrar en contacto con fuerzas y seres divinos superiores a través de diferentes técnicas rituales que hacen que entren en un estado de trance o alteración de la conciencia gracias al cual se comunican con espíritus y seres divinos. Además, el chamán adquiere un compromiso con la sociedad que lo respeta de manera que ésta puede culparle e incluso expulsarle del grupo si no cumple con las expectativas que han puesto en él. Además, el chamán, como mencionaba, tenía otras funciones que transcienden lo meramente religioso convirtiéndose en los principales sanadores del grupo puesto que conocen métodos curativos y técnicas de farmacología natural. También adquirían un papel de sabios y consejeros y sus padres se les convertían en los más capaces para dirigir al grupo por lo que hasta cierto punto sí tenían cierta dignidad política. Y ahora ya procederíamos a hablar de animismo y fetichismo El animismo se podría decir que constituye la base más antigua conocida hasta ahora de las ideas religiosas Se refiere a la creencia en que todo ser animado o inerte es susceptible a poseer un ente natural intrínseco o ánima que influye en el sujeto y en su entorno y que puede tener un carácter negativo o benefactor De esta manera, todo elemento natural y humano tiene alma y por lo tanto, las sociedades están rodeadas de espíritus buenos y malos que hay que venerar o ahuyentar Es así como el animismo trae consigo el pensamiento y prácticas mágicas en donde el hombre ya no busca influir sobre los espíritus o el alma en donde el hombre ya buscaba influir sobre los espíritus o el alma e inclusive ya buscaba influir en su entorno Esto generó creencias como que el alma residía en el corazón y los pulmones o que el alma y el cuerpo formaban un todo indisoluble e inclusive llegaron a creer que el alma estaba ligada al esqueleto hecho que causó que algunos pueblos no destruyeran los huesos de los animales comidos o sacrificados puesto que los dioses o espíritus hacían un animal nuevo del esqueleto de otro muerto Según la idea anterior, cada individuo porta consigo un tótem o nahual o sea, un ser, a veces animal que le guía en su vida y refleja sus características y personalidad Dicho nahual suele ser revelado en sueños en algún momento de la vida del individuo bien directamente por el individuo en cuestión o bien a través de la intervención de un chamán que visualiza el nahual asignado Es así como los chamanes utilizaban fetiches o amuletos con capacidades mágicas y sobrenaturales que les permitían el ejercicio de prácticas mágicas o la dirección de rituales sagrados El fetichismo además pervivió en muchas de las civilizaciones antiguas y aún hoy en día las grandes religiones monoteístas tienen los suyos propios como podrían ser las reliquias de los santos Polatinamente el pensamiento religioso fue evolucionando y el animismo naturista acabó originando una mitología más organizada pues como se mencionó al principio los fenómenos naturales ya no eran producidos por fuerzas misteriosas e inexplicables sino que ahora eran resultado de seres con aspecto en un primer momento somórfico y posteriormente antropomorfo lo anterior tal vez para reducir a una escala humana los problemas de dicha índole y así poder intervenir por medio de oraciones ritos o sacrificios ante esos problemas algo así como querer racionalizar esas fuerzas que capaban a su comprensión en vez de sólo actuar reaccionariamente y ya con estos fundamentos se fueron presentando algunas ideas antagónicas que dieron paso a una especie de dualismo que terminaría por desencadenar en la mayoría de los carzos la personificación de distintos dioses y su representación con algún elemento natural con esto las divinidades eran las que poseían el poder supremo y la magia cósmica y entre ellos por lo general hubo una clasificación de diversos dioses respecto a sus funciones que podía ser en base al poder la producción o lo sagrado por lo que no es raro que en cada religión hubiera un padre de todo o una trinidad que se hiciera cargo de los aspectos antes mencionados pero claro en un primer momento estos dioses sólo representaron a las fuerzas creadoras y soberanas de la naturaleza e incluso ni siquiera tenían una personalidad definida bajo la premisa anterior fue que grandes pueblos se desarrollaron hasta convertirse en civilizaciones que hasta hoy en día siguen siendo recordadas por su grandeza cultural e ideológica y que han resistido el paso del tiempo gracias a la preservación de sus antiguas estructuras arquitectónicas o simplemente por la documentación de los pueblos que los conquistaron en el futuro como hemos visto cada región del mundo antiguo desarrolló un pensamiento religioso conforme a sus necesidades o entorno dando diferentes interpretaciones a los eventos que para ellos no podían ser explicados muchos lograron crear un pensamiento más personal entre sus dioses y ellos dando pie a la búsqueda de una relación más directa por medio de rezos o ritos pero también muchos se quedaron en una vana idolatría que muchas veces no pasaban de un simple culto o fetiche por la naturaleza en sí se puede interpretar entonces que el hombre en busca de sentidos siempre estará a merced de su convicción y tratará de darle lógica a lo que por una u otra razón escapa a su comprensión y en la historia antigua queda más que claro que la única manera fue desarrollar toda esta cosmogonía y bien con esto hemos llegado al final de esta nueva edición esperamos que el tema haya sido de su agrado recuerden que si quieren proponer algún tema o o quisieran colaborar con nosotros pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales estamos como colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram y en YouTube como como Faro Austral TV sin más que agregar eso es todo por nuestra parte y esperamos verlos en la próxima ocasión